Y llegamos al telesférico, estamos aquí en Madeira Bueno, subirse al telesférico cuesta más o menos 16 euros Uy, se ven los, se ven los Acá También otro telesférico Bueno, y Madeira es una Una isla que queda Es una isla portuguesa Que queda cerca Ay, ahí se ve el barco Por ahí está Es una isla portuguesa que queda cerca A Ahí se ve el escudo de Portugal No, qué chévere Y queda cerca a África Uy, mira cuáles son esas terras, tan chévere Claro, es que esta vista hacía falta hacerla Y bueno, subirse aquí a Ida y vuelta a las manos cuesta unos 16 euros 11, normal 16 con la vuelta Y bueno, son todas las cosas que hay que hacer aquí en Madeira Para poderse como llevar uno una Como un buen recuerdo Porque Si no Yo tenía pensado alquilar una moto Pero se dejé La licencia de conducirla en la cabina Entonces no se puede Y como es domingo pues tiene varios lugares cerrados Qué cosa tan alta Qué clásica era esto Está bien chévere No, claro Así va, se me falta Bien completo para tener mejor vista la ciudad Qué pequeño Claro No, eso es grande Eso que solo eso es una área Bueno, ya probamos la cerveza ¿Cómo se llamaba? Coral Que es súper famosa Y la Zagres quería probarla Pero no la probé porque no la encontramos Por eso es otra que es muy famosa Y probamos el pan de queso Y dice Pão de queso Ese ya lo había probado en Brasil La que había encontré Entonces lo compramos Y exactamente igual de Brasil Y comimos gambas Que den un sabor Un aceite de oliva Unas especies buenísimas Yo sé que estos son muy famosos por las Los portugueses son muy famosos por los mariscos Y la verdad que sí Les quedó Todo lo que comimos Rico Todo, todo, todo Nada estaba feo Nada Todo espectacular Vamos a ver Vamos a dejar hasta por aquí Sí Aquí con el parcero Con Bayo Cartagena de Indias Power Bueno, chau chau Vamos a ir aquí en Madreira Y es el clima de la Cuella de Bogotá Y es el clima de la Cuella de Bogotá Gracias.